Bien chicos, bienvenidos a esta clase de introducción a la industria química. Durante la semana pasada estuvimos viendo la definición de un diagrama de bloques y de qué nos sirve, que este nos sirve principalmente para observar el proceso productivo que vamos a estar controlando o revisando o gestionando como ingenieros químicos y es importante que ustedes empiecen a familiarizarse de a poco con este instrumento, con esta herramienta de la ingeniería química. Y para eso, durante la clase pasada yo ya les dije cuál era la definición de un diagrama de bloques. Vamos a ver. No, aquí no está. A ver, sí, aquí ya vimos que la definición, perdón, que aquí está. La definición de un diagrama de bloques es un diagrama utilizado para indicar de la manera, perdón, en la que se elabora cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma en que se presenta el producto terminado. Entonces, para ello, para hacer como una incorporación real de estos conocimientos, cierto, es que mi idea es que veamos este problema que está aquí en pantalla y podamos dibujarlo, ¿ya? Leamos el problema. Una corriente de aire húmedo entra a un condensador en el cual se condensa 95% del vapor de agua del aire. Se mide la velocidad del flujo del condensado, que es el líquido que sale del condensador, y se determina que es 225 litros por hora. Es posible considerar que el aire seco contiene 21% mol de oxígeno y el resto es nitrógeno. Calcule la velocidad de flujo de la corriente de gas que sale del condensador y las concentraciones molares de oxígeno, nitrógeno y agua en esa corriente. Claramente, en este nivel del curso o en este nivel de la carrera, no estamos capacitados para poder resolver este problema, para poder calcular esa velocidad de flujo que nos preguntan, pero sí yo les comento que cuando estén en balances de masa, esta va a ser una de las primeras cosas que van a aprender dentro del curso. Bien, y entonces quería verificar si es que no había algún dibujo del equipo y no. Entonces, si se fijan, en este enunciado solo tenemos una operación unitaria que vendría siendo el condensador, ¿cierto? Esta operación unitaria, este equipo condensador, que es alimentado por una parte, voy a primero dibujar este diagrama de bloques. Este es un condensador. No puedo describirla, ya les explicaré por qué. A ver, este es un condensador, necesita condensar. Ya, estoy pensando. En un condensador, ustedes dicen, se condensa vapor de agua. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que se condense el vapor de agua? Es que necesitamos contactar, ¿cierto? Vapor de agua con una fuente fría que le permita condensarse, ¿cierto? Entonces vamos a pensar y yo voy a subdividir este equipo en dos, ¿cierto? Sigue siendo el mismo equipo, pero de alguna forma tiene dos subpartes, ¿ya? Lo vamos a... El cómo funciona el equipo, yo espero que lo veamos más adelante dentro del curso, y si no, en el curso de balance de masa y energía. Pero en fin, aquí vamos a tener un condensador. Y como parte de este condensador hay un intercambiador de calor, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que va a contactar este vapor de aire que está en la cámara del condensado para que pase de vapor a agua, ¿ya? Entonces, a este condensador va a ingresar, lo voy a dibujar con verde, va a ingresar una corriente de aire húmedo, ¿cierto? Va a entrar acá esta corriente de aire húmedo. Y va a salir vapor de agua condensado, que lo voy a colocar por aquí arriba. Y además de ese vapor de agua condensado, tiene que salir el aire seco. ¿Cierto? Entonces van a salir dos corrientes. Este... Y de manera paralela, hay dos formas de tratarlo. Podría ser considerar que en este equipo hay un intercambio de calor. O podemos considerar que en este equipo ingresa una fuente fría, ¿cierto? Y sale un poco más caliente, ¿ya? Pero estas flechas son de intercambio de calor. Que me parece relevante incluirlas, pero por lo general no las van a incluir ustedes en su proceso. Porque podría ser alguna corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Que entra aire húmedo. Entonces aquí voy a colocar aire húmedo, ¿cierto? Al condensador en el cual se condensa el 95% del vapor de agua. Entonces aquí va a salir agua condensada. Y dato extra, 95% agua en... Y a esta corriente le vamos a colocar F1, ¿ya? A esta corriente le vamos a colocar F2 y a esta corriente le vamos a colocar F3. En un diagrama de bloques es importante que estén los bloques y que estén los nombres de las corrientes. Y en F2 tiene solo agua, ¿ya? Y es el 95% del agua en F1, la que sale en F2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Y este F2 equivale a 225 litros por hora. Además, dice, es posible considerar que el aire seco contiene 21% mol de oxígeno y el resto es nitrógeno. Esa es la composición del aire con la que uno suele calcular, ¿ya? Entonces en F3 va a salir aire, pero sale aire más agua, ¿ya? O sea, no sabemos cuál es la composición de esta corriente, solo conocemos la composición del aire, ¿ya? Aquí podemos identificar, además que tenemos... Se podría decir que tenemos tres especies. Las voy a anotar acá arriba. Tenemos la especie agua, tenemos la especie oxígeno, y tenemos la especie nitrógeno, ¿ya? Y estas componen el aire. Y entonces otro dato del enunciado que podría ser relevante es que el aire tiene 21% mol de oxígeno y 79% que es el resto mol nitrógeno, ¿ya? Y olvidémonos un poco de esta parte que está acá abajo. Eso es solamente intercambio de calor. Y lo que nos piden calcular entonces, calcular la velocidad de flujo de la corriente de gas que sale del condensador, o sea, nos preguntan por el F3 y las fracciones molares de oxígeno, nitrógeno y agua en ese corriente, que nosotros tenemos las composiciones molares del aire, pero tendríamos que calcular la cantidad de agua que sale ahí, pasarla a un flujo molar, y con eso podríamos calcular lo que se pide. Sin embargo, lo que a mí me interesa en este momento es que veamos el enunciado y seamos capaces de hacer el dibujo. ¿Se entiende cómo hacer el dibujo? Sí. Profe, una pregunta. La oxígena solo había una operación unitaria, pero son dos, ¿cierto? ¿Esto por el condensador y el cambio de flujo o de calor o no? Lo que pasa es que el condensador está equipado, sigue siendo una única operación unitaria, pero este condensador lo que permite es que hay un intercambio de calor para poder producir este cambio de fase. Si no hay intercambio de calor en el equipo, no se produce el cambio de fase. Entonces, cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, la cantidad, esto es condensación, la cantidad de agua de enfriamiento necesaria, por ejemplo, en una corriente F4 y F5, yo aquí probablemente voy a querer utilizar un agua saturada o sube enfriada para que el agua solo, para yo poder solo ver un cambio de fase quizás en este equipo, o no ocupar agua, sino que alguna otra fuente de enfriamiento. Pero esto es parte del equipo, y entonces yo simplemente puedo obviar esta parte, que es lo que uno suele hacer al inicio de la carrera, pero cuando ustedes ya quieren calcular, por ejemplo, la cantidad de líquido de enfriamiento, es necesario que ustedes sepan que hay un intercambio de calor que permite que esta agua que está acá se condense. Ah, ya lo entendí, profe, porque en la clase anterior, como operación unitaria, aparecía transferencia de calor, ¿cierto? Claro. Y aparecía un intercambiador de calor, entonces como operación unitaria, por eso estaba esa confusión. Sí, sí. Es que estos equipos, los condensadores, los evaporadores, son especialmente complejos en términos de explicarlo, porque tienen incluido este intercambio de calor. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí me queda más claro. Ya, súper. No, sí, la embarré con meterles esa otra parte. Bien, y me gustaría entonces seguir con otra operación unitaria y con otro dibujo. Aquí tenemos una mezcla líquida que contiene 45% de benceno y 55% de tolueno por masa. Ya, estas son concentraciones másicas que se alimentan en una columna de destilación. El benceno y el tolueno son compuestos orgánicos. ¿Ya? La corriente... Perdón. ¿Qué significa que sean compuestos orgánicos? Y aquí me quiero desligar un poco de esta moda del jabón orgánico y que la lechuga orgánica y que todo es orgánico. Nosotros en química hablamos de química orgánica cuando nos hacemos referencia a la química del carbono que son compuestos que tienen principalmente carbono e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de benceno y tolueno, compuestos orgánicos, son compuestos que están a base de carbono e hidrógeno. ¿Ya? De hecho, yo creo que si a ustedes le preguntan a un químico orgánico qué piensa de estas denominaciones de todo orgánico ahora, puede tener algún resquemor, por lo menos. Ya. La corriente de producto que sale por la parte superior de la columna, que es el producto ligero, contiene 95% en peso de benceno y la corriente de producto que sale por la parte inferior contiene 95% del benceno alimentado a la columna. Este es un dato extra que nos permite, en el fondo, nos va a permitir resolver el balance de masa que en este momento no es problema nuestro, nosotros solo queremos dibujar. Lo que implica que el 92% del benceno sale por la parte inferior. La velocidad de flujo volumétrico de la corriente de alimentación es 2.000 litros por hora y la gravedad específica de la masa, o sea, de la mezcla de alimentación es 0.872. Y aquí tengo que comentarles qué significa la gravedad específica. La gravedad específica suele utilizarse el término, no, miento. Suele utilizarse la denominación en inglés, que es Specific Gravity, y sería, por lo general, uno utiliza un subíndice, que en este caso sería una mezcla benceno-tolueno, la gravedad específica es la densidad de la mezcla, en este caso, versus una densidad de referencia. Cuando hablamos de líquidos, esta densidad de referencia suele ser agua a 4 grados Celsius, ya que sería 1.000 kilogramos por metro turco. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad de la mezcla va a ser entonces este número multiplicado por los 1.000, que sería entonces 872 kilogramos por metro turco. ¿Se entiende? Y ese es un dato que nos trae la enuncia. Y la pregunta es, ¿determine la velocidad del flujo másico de la corriente del producto que sale por la parte inferior? Entonces, cuando nosotros tenemos columnas de destilación, nosotros vamos a tener, la voy a dibujar como, por alguna razón, uno suele dibujar las columnas de destilación como un rectángulo vertical, ¿cierto? Y esta columna de destilación va a tener una alimentación y va a tener dos flujos de salida. Un flujo de salida por la cabeza de la columna y un flujo de salida por la cola de la columna. ¿Ya? Y queda, esta es la columna de destilación, esta es la operación unitaria columna de destilación. Operación unitaria destilación. Bien. Datos relevantes que tenemos que incorporar acá en este diagrama es que ingresa una mezcla líquida, le vamos a colocar F1, que es un líquido que tiene 45% benceno y 55% tolueno. Si ustedes lo suman, eso da 100%, ¿cierto? Entonces, nosotros trabajamos con fracciones másicas, que sería una fracción de benceno, que sería el compuesto B, es 0,45, que es lo mismo que 45 dividido en 100, ¿cierto? Y eso en F1 y la fracción másica de tolueno en F1 es 0,55. ¿Qué es lo que pasa? En la parte superior de la columna que sale un producto que le vamos a llamar D, D destilado, ¿ya? y nos dice que tiene una composición molar, o sea, le vamos a llamar una fracción I de benceno igual a en D 0,95 mol, voy a escribir ahí por si acaso, y además nos entregan un dato extra que dice que la corriente de producto que sale por la parte inferior, o sea, acá que es el producto de cola que se suele llamar B, no me acuerdo por qué, pero le llamábamos B al producto de cola, BASE quizás, que dice que contiene el 8% del benceno alimentado a la columna, y aquí nuevamente este es un dato del enunciado que 8% del benceno en F1, y esa es una relación másica, está bien complejo este problema para iniciar, cierto, en esto de los balances, y la velocidad de flujo volumétrico de la alimentación es 20.000 litros por hora, y entonces ahora uno entiende por qué me dan el dato de la gravedad específica, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja con estos diágrados, con los balances de masa que para los que yo necesito hacer este diagrama, yo necesito trabajar con masa y no con volumen, entonces, recuerdan ustedes que la densidad es igual a una masa partido en un volumen, y con eso entonces yo puedo calcular, dado que tengo un flujo volumétrico, puedo calcular un flujo másico, ¿sí? Y ese es el dibujo de una corriente de una columna de destilación, ¿se entiende? Profe, no me conmigo lo último, que era de la densidad con respecto a la a esta mezcla. Sí, resulta que nos dan en el enunciado la gravedad específica de la mezcla de alimentación, y ese es un dato relevante y que yo voy a anotar acá en la corriente de alimentación que le voy a colocar F1 que es 0,872, entonces cuando yo esté resolviendo el problema ese va a ser un dato muy importante porque me permite calcular el flujo másico a partir de un flujo volumétrico, sí, porque la densidad es igual a masa partido en volumen y yo con este dato lo que hago es poder calcular la densidad de esa mezcla. Ah, ya la entendí profe, era para sacar la densidad de ese flujo, ya, silencio, gracias. Bien, y básicamente esto es un diagrama de bloques, un diagrama donde yo dibujo el proceso, la operación unitaria es un bloque y las corrientes de proceso, que serían en este caso las corrientes de alimentación y de producto, tienen, se dibujan como una flecha y alrededor de esa flecha se escribe toda la información del proceso, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, bien, y lo último que les quiero, el último problema que les quiero mostrar es sobre este que es un evaporador, el contrario, o sea, que hace el cambio de fase contrario al que vimos al inicio de la clase que era un condensador, este es un evaporador y por eso me gusta este que tiene el dibujito porque en el fondo muestra lo que yo les digo, que por una parte está la cámara de evaporación y por otra está aquí este intercambio de fases o esta parte que es netamente un intercambiador de calor que permite en el fondo que en este caso le entrega el calor necesario para que ocurra el cambio de fase. ¿Sí? Entonces tiene el intercambiador de calor incorporado en el equipo. ¿Ya? Esto es de manera súper esquemática, aquí entraría la alimentación de al proceso, ¿cierto? Por aquí sale una solución concentrada que es lo que se quiere hacer con la evaporación y por acá sale el producto evaporado. ¿Ya? y en si ustedes lo quieren ver como en el equipo, ¿cierto? Esto es en escala de laboratorio, se ve así como una columna. ¿Ya? Este es el evaporador. ¿Ya? Y aquí están las bombas que permiten en el fondo que pasen esto el fluido que hace el intercambio de calor. ¿Ya? Bien. Y ya, no importa. Este, el enunciado es súper cortito. En un evaporador entran 100 kilogramos por hora, que sería esta alimentación de una solución de hidróxido de sodio con una concentración 15% en peso y el problema es determinar el flujo másico de agua que se ha de evaporar, es decir, que va a salir por arriba. Si se quiere que la solución concentrada que es esta que sale por abajo tenga una composición del 30% en peso. Entonces, el dibujo de esto sería o el diagrama que ustedes tendrían que dibujar es, aquí tengo una solución concentrada, o sea, perdón, aquí tengo el equipo, en este caso es un evaporador, al que se alimenta una corriente de alimentación, ¿cierto? Después vamos a anotar los datos, de este evaporador sale una corriente de agua pura, ¿cierto? de agua evaporada y sale también una corriente de producto. Entonces, nosotros podemos tener aquí una corriente F de alimentación y esto lo voy a hacer a propósito, les voy a colocar a este una corriente W de, a mí me gusta cuando tengo corrientes de solo agua llamarlas W y aquí una corriente de producto, ¿ya? Información del enunciado, aquí ingresa una solución de hidróxido de sodio, ¿cierto? Donde, me voy a devolver, que me habla de una, me entregan un flujo másico, ¿ya? Porque es kilogramos por hora es un flujo másico que tiene una cierta concentración en peso. Entonces, F es igual a 100 kilogramos por hora, ¿cierto? Y la composición de hidróxido de sodio en F era 0,15, ¿cierto? Era un 15% en peso. 15% en peso. Y la idea es evaporar una cierta cantidad de agua que desconozco cuánto es para que la solución salga concentrada un 30% en peso. Es decir, en este producto el X de N A O H en P es 0,3. Y sabemos que aquí en el agua evaporada la fracción másica de agua no de N O H es 1. O sea, sale solo agua por esta parte de por esta corriente de agua evaporada. Y entonces cuando ustedes tengan un evaporador van a tener esta situación global. Tienen un equipo de operación unitaria que es una cajita y tienen tres corrientes de procesos. Una alimentación que es una solución diluida se puede decir y un producto que es una solución concentrada debido a que se evaporó agua en el proceso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bien. Y bueno, podríamos podríamos seguir. Pero estoy pensando que este en particular es muy complejo. Y me gustaría que dibujáramos este. les tinca los granos de este como para terminar esta clase. Y yo les voy a dejar este para que ustedes lo realicen en sus casas con calma porque tiene hartas cositas. ¿Ya? Y incluye corrientes de recirculación. Eso. ¿Ya? Y yo los insto por ejemplo a buscar estos torres stripping. ¿Qué es una torre stripping? Tiene que ver con una destilación, pero una destilación especial. ¿Ya? Y en esa destilación especial puede ocurrir solamente que se produce el producto de destilado o solamente el producto de cola. ¿Ya? Ya yo los voy a instar ahí a que busquen eso. Es relativamente fácil de encontrar. Y veamos este último problema que habla de los granos de café ya contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua hirviendo en percoladores grandes y se alimenta después con el café en un secador en el que se evapora el agua dejando el café soluble como un polvo seco. La porción insoluble de los granos de café pasa a través de varias operaciones de secado y los sedimentos secos se queman o se utilizan como material de rehabilitación de suelos. Con la dilución extraída de los alimentos de la primera etapa de secado se alimenta un secador para juntarlo con el flujo de salida de los percoladores. Calcular velocidades de flujo indicadas en la figura como WIF. Tratemos con esta información de dibujar el proceso y aquí les muestro que es un percolador este es el equipo cierto y aquí tiene una especie de como una bandeja es como un colador cierto para poder que quede retenido los sólidos y el agua pueda pasar libremente a través de esos agujeros y un secador por disporción es básicamente que ustedes inyectan o permiten que esto genere gotas muy pequeñitas y entonces como son pequeñitas estas gotas permite un secado más rápido porque mejora el contacto entre comillas el sólido y el gas cierto y mejora la transferencia de masa desde una fase a otra ya bien tratemos de dibujar esto los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua hirviendo en percoladores grandes y se alimenta después con el café en un secador vamos entonces a dibujar aquí un secador voy a dibujar acá mejor aquí sabemos que va a haber un secador y si ustedes si ustedes se fijan hay un secador y hay un percolador cierto vamos a colocar para acá el percolador los granos de café contienen sustancias solubles y otras que no lo son para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua hirviendo en percoladores grandes entonces básicamente aquí tenemos que inyectar de alguna forma café cierto alimentar una corriente de café que le vamos a llamar F1 y con agua hirviendo entonces tenemos que inyectar agua voy a colocar F2 en este caso agua y esto después se alimenta para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua y en percoladores grandes y se alimenta después en el café con el café perdón en un secador en el que se evapora el agua entonces aquí esta mezcla pasaría al secador cierto este es un secador aquí está el percolador se alimentan juntos al secador donde en el que se evapora el agua entonces aquí vamos a sacar agua a esta corriente le vamos a llamar F3 donde se evapora el agua dejando el café soluble como un polvo seco entonces de este sale café y a esta corriente le vamos a llamar P y esto es polvo seco luego la porción insoluble de los granos de café entonces nosotros podríamos decir que por acá pasa la porción soluble para que se disuelve la porción soluble esto es lo que pasa con el café soluble si yo estoy leyendo el enunciado en el mismo ritmo que ustedes y tratando de secar información y esto es lo que yo soy capaz de dibujar con el café soluble ¿están de acuerdo conmigo? Profe una pregunta ahí dice el sedimiento después como se deja más tiempo y se saca ¿cierto? ¿no en el secador pondría como para retirar como que he expulsado el sedimiento? ¿está en el proceso? Ah ok siguen el proceso entonces o sea yo aquí dibujé solo lo que pasa con el café soluble Ah ya ok ok ¿sí? ya ahora dice la porción insoluble de los granos de café entonces probablemente haya una operación anterior voy a ver si se puede no sé cómo se va a llamar esa operación pero por una parte va a salir el café soluble y por otra va a salir el café insoluble son dos operaciones diferentes ¿cierto? ¿se podría decir? si es que lo vemos de ese punto de vista o no claro aquí hay una operación unitaria donde se separa el café soluble del insoluble después lo voy a colocar un separador por ahora ¿sí? ya yo lo entendí profe ahora déjenme los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua hirviendo pero con labores grandes y se alimentan después con el café en un secador en el que se evapora el agua dejando el café soluble como polvosel la porción insoluble que claro podrían ser los sedimentos de este percolador ya sí de hecho tienes en eso en ese detalle tienes razón aquí se alimenta el café y del percolador sale una porción soluble y por acá sale una porción insoluble que son estos sólidos que tú me dices sí la porción insoluble de los granos de café es decir el sedimento pasa a través de varias operaciones de secado y los sedimentos secos se queman o se utilizan como material de rehabilitación de los suelos entonces aquí pasa por varias operaciones de secado aquí vamos a llamarle una corriente F4 aquí operaciones de secado dice que son varias no sabemos cuántos vamos a colocar solo una caja y los sedimentos secos se queman o se utilizan o se utilizan para la rehabilitación de suelos con la disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado se alimenta a un secador con la disolución perdón me doy con la disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado se alimenta un secador para juntarlo con el flujo de salida de los percoladores entonces desde los percoladores con la disolución extraída de los sedimentos porque aquí están los sedimentos sale una disolución y un vamos a colocar aquí un F5 que es una disolución y un F6 que es un sóleo y esa disolución la disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado se alimenta a un secador para juntarlo con el flujo de salida de los percoladores ya honestamente aquí me perdí con el dibujo ¿cómo lo leen ustedes? veo bien porque era hasta el sedimiento después pasa por otro proceso de secado yo lo hubiera dejado hasta ahí porque hasta ahí nomás nos caché sí cierto sí pero aquí resulta que la disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado se alimenta un secador para juntarlo con el flujo de salida de los percoladores entonces como que hay un flujo de salida de los percoladores que probablemente sea este flujo de solubles entonces probablemente esta disolución se mezcle con este flujo de solubles y se alimenta en el secador ¿puede ser? y ahí esto no lo vamos a considerar porque no tenemos el dibujo en la primera etapa de secado se alimenta un secador para juntarlo con el flujo de salida de los percoladores ya eso es lo que yo leo de este de este dibujo veamos veamos qué es lo que dice este diagrama ay de hecho hay una prensa que nunca nunca apareció esto nosotros no lo vimos cierto y tenemos los percoladores que son alimentados con agua y con estos granos y lo que sale de los percoladores se va a un secador que tiene café instantáneo y un F6 y nosotros pasamos los percoladores el sedimento cierto a un separador de ciclos donde obtuvimos un cierto producto y otro que fue hacia el secador por dispersión si se fijan eso yo creo que es lo mismo que está acá yo lo veo igual cierto lo único que nos faltó a nosotros porque no está en el enunciado es todo lo que pasa acá prensa es secador prensa profe perdón ¿qué es una prensa la que aparece como prensa es un tipo de filtro que lo que hace es hacer pasar esta sólido líquido esta mezcla sólido líquido a través de unas placas que tienen una tela ya y al pasar por esa tela el sólido queda retenido en esta tela y el líquido pasa ese es un filtro prensa ya entendí como con el café cuando se hace un café para que quede todo en el filtro ya claro sí ese es un filtro prensa que claro tú pensándolo en en estos flujos en estos flujos perdón en estas caseteras tú pones el papel y es como si tú lo presionaras porque esta separación en el filtro prensa ocurre bajo una diferencia de presión sí pero si ustedes se fijan esas dos operaciones unitarias del final no aparecen en el enunciado así que yo me siento súper orgullosa de con ese enredo haber llegado a este dibujo que está acá ¿sí? súper bien y entonces considerando que este dibujo quedó perfecto según este enunciado me quedo con dos cosas una la importancia de poder explicar un proceso en prosa ¿ya? si ustedes se fijan y es típica es el típico alegato de un estudiante de balanza de masa es que el enunciado no se entendía estaba mal hecho y por ahí vienen vienen dos cosas una es que nosotros ingenieros químicos preocupémonos de escribir un enunciado que se entienda y por otra parte es súper difícil escribir un enunciado que se entienda considerando que hay recirculaciones entre medio bueno esto no es una recirculación propiamente tal pero hay corrientes dentro del proceso que se unen y la mejor forma de mostrarlo es un diagrama de bloques por eso la importancia de poder dibujar diagramas de bloques porque probablemente a ustedes les va a pasar que como ingenieros químicos esta parte les va a quedar súper compleja pero resulta que cuando hagan el dibujo todos se van a entender ya esa es la importancia entonces de los diagramas de flujo para un ingeniero químico ¿se entiende? y yo creo que este ejemplo fue el mejor ejemplo que se podía hacer por lo complicado de la prosa y lo claro del dibujo una vez que nosotros somos capaces de entonces ver el dibujo y es como ah ya sí entiendo el proceso pero con la prosa es como muy confuso bien y entonces les voy a dejar este otro de tarea les voy a decir que este otro tiene más operaciones unitarias que el que acabamos de ver pero yo siento que está un poquito mejor explicado ya porque el otro enunciado era un enunciado para ver con el dibujo y este enunciado está para hacer el dibujo ya se los dejo propuesto me parece un desafío interesante entretenido para ustedes como alumnos de primer año y si tienen una duda si los quejan me lo pueden presentar y yo les digo si está bien está mal yo si quejan no porque quejas seríamos mal agradecidos si tuviésemos quejas seríamos unos mal agradecidos ya y ahí ustedes me me preguntan yo los yo los puedo ayudar me parece importante que traten de hacer este dibujo les adelanto un dibujo complejo y aquí hay además para ustedes que son estudiantes de primer año cuando ya empiezan a ver nombres de de equipos que no conocemos es súper complejo ya pero me gustaría leamos en el enunciado yo les voy a explicar algunas cosas en particular la deshidrogenación catalítica de propano llevada a cabo en un reactor de leche empacado continuo de aquí lo importante es que tienen la operación unitaria reactor ya y aquí se lleva a cabo una reacción química que es una deshidrogenación catalítica se precalientan mil libras por hora de propano puro hasta una temperatura de 670 grados antes de ingresar al reactor otra operación unitaria un precalentador ya el gas es fluente del reactor es decir lo que sale del reactor incluye propano propileno metano hidrógeno es enfriado desde 800 a 110 grados celsius entonces aquí tienen otra operación unitaria que es un intercambiador de calor para enfriar y entonces ese gas está alimentado de una torre de absorción esa es la siguiente operación unitaria torre de absorción donde el propano y el propileno son disueltos en aceite que bueno que diga son disueltos en aceite una torre de absorción lo que hace es contactar es contactar un gas con un líquido de modo que estos solutos que pueden ser potencialmente que pueden ser potencialmente dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas entonces son rescatados en un líquido ya en este caso el propano y el propileno serían estos estos solutos que son que pueden ser potencialmente dañinos y son disueltos en aceite ya de esta operación torre de absorción ya ven que para poder disolver hay una corriente de aceite y por otro lado o sea va a ingresar esta corriente con aceite y va a salir esta corriente con aceite más estos solutos que paren el propileno el aceite perdón luego pasa una torre de stripping que esto tiene que ver con una columna de destilación ya donde es calentado liberando los gases disueltos ya esto es como cuando tienen una torre de stripping es en realidad que el que en vez de tener dos productos uno de cola y uno de destilado solo tienen el producto de destilado ya eso es una torre de stripping por si acaso y entonces se liberan estos gases que estaban disueltos y estos gases son recomprimidos o sea luego de esta torre de stripping sale esta corriente de gases y estos son recomprimidos otra operación unitaria y enviados a una columna de destilación columna de destilación otra operación unitaria en donde el propano y el propileno son separados tienen hartas operaciones unitarias hasta ahora reactor precalentador un intercambiador de calor que es un enfriador una torre de absorción una torre de stripping un compresor columna de destilación ya y esta columna de destilación sale en dos corrientes una es del propano y otra es del propileno ya la corriente de propano es recirculada para unirse la alimentación del precalentador del reactor ya aquí ya se repite una operación unitaria cierto y la corriente de producto de la columna de destilación que estamos en esta contiene 98% de propileno y la corriente de reciclo que es esta corriente de recirculación que ya estábamos hablando está compuesta por un 97% de propileno el aceite de la torre de stripping o sea este aceite a la salida es recirculado a la torre de absorción a la alimentación de esa torre ya tenemos dos opciones nos podemos quedar aquí esperando mientras ustedes dibujan o lo dejamos de tarea propuesto y me lo van mostrando en la semana de tarea ya el ejemplo es yo no encuentro muy entretenido así que traten de dibujarlo y la próxima clase lo revisamos ya hola profe dígame disculpa te escucho super bajito aló me escucha si si te escucho mejor alguna bibliografía que usted recomiende para este tema para este tema sí el felder y ruso que se llama principios elementales de los procesos químicos perfecto principios elementales de los procesos químicos estoy en una encrucijada porque claramente ya empezamos a hablar de torres de absorción y de torres de stripping estamos hablando de operaciones unitarias sin que ustedes sepan qué hacen estas operaciones unitarias y parte del trabajo del curso en esta etapa era que o es que ustedes como estudiantes averigüen qué es cada una de estas operaciones unitarias y las presenten en clase eso era eso era mi lo que yo quería hacer ya y entonces como estamos en paro eso se ha visto un poco mermado mermado así que por ahí estamos voy a ver qué es lo que puedo hacer porque para mí no sé no puedo no puedo avanzar sin embargo quiero avanzar estoy súper complicado pero quizás nos pueda compartir la bueno las tareas la información mientras tanto puede ser ya yo yo igual le voy a mandar el video del trabajo que que quedaba para hoy día ya 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 y yo lo voy a revisar eh ah tengo que mandárselo a algún correo no en reco está la está la la déjenme tratar voy a dejar de grabar no 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 no